La gente aquí tiene otro ritmo, ¿sí? Todo es cuestión de fe. No. Los mexicanos nunca se entierran en Estados Unidos. Francisco López Villa, nieto del mismísimo Pancho Villa. No sé si continuar mi servicio a Dios o qué hacer. No te lo puedo cambiar, ¿eh? Esperemos con alegría. No. No te lo puedo cambiar. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video